Bienvenido. Adelante. Acá está. Mirá. Si querés, este... Ya es tuyo, mirá. Mirá, este es el departamento. Lo que ves es lo que hay. Ahí está la cocina, acá para comer, allá, bueno, para dormir. Vamos a ver después cómo vamos a acomodar. Andrés. Ves, es que Andrés, Andrés, el que viene una vez por mes, me suena. Te van a cargar en el cole, esas cosas. Te voy a cambiar el nombre. No, Flaco, yo me llamo Andrés. ¿Qué le decís? Pará, 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 pará. Eh, Flaco no. A mí decísme turco o papaya, si querés, o tomate tus tiempos, pero Flaco no, ¿está? Eh, Farid, ¿te gusta? ¿No te gusta Farid? ¿No te gusta Farid? No, no. Bueno, a ver, ya está. Vamos a hacer así. Te llamas Andrés, Farid, Ariel, Yamil, Nassif. Bueno, vamos a hacer la más corta. Miráme que este momento es lindo, porque te estoy bautizando. Te voy a decir Junior de acá en adelante. O Junior, ¿entendés? ¿Qué es eso? Pará, eh. Pará. Pará, eh. Te acabo de tropar, eh. Te agarro y te hicieron remedio cinco días sin comer, eh. Te arrancás la cabeza. Yo no soy como los papás de ahora, que se hacen amigos de los hijos, que los otros no, eh. Yo te pego con un buen correctivo, te meto allá y no salís más. Perdóname, este es el departamento que tenemos que tener nosotros. Es un departamento chiquito, pero vamos a tener una mansión después de esto, que es mucho más grande. Si queremos nos cruzamos y si nos queremos no nos cruzamos. Vamos a tener un lugar donde vos vas a poder jugar la play y todo eso. Ponete cómodo, 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 tranquilo, eso. ¿Por qué tenés? Te busco, claro, claro. Te busco, mi amor. Ahí está, hijito mío, el alma. Ahí te voy a buscar. Ah, mirá, mirá, mirá. ¿Sabés qué pasó? Yo pensé que iban a dar un bebé. Entonces había comprado leche en polvo y esta otra para ver... No, 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 flaco, tengo hambre, no sé, ¿no entendés? A ver, de vuelta, miráme los ojos un segundito. Flaco no, decime, o turco o papá. Pero flaco no. Y baja un poco, tranquilo. No te pongas así. Me hacía acordarme cuando era chiquito. ¿Está? ¿Está? ¿Eh? ¿Está? ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Está! Bueno, bueno, perdóname, perdóname, perdóname. Hagamos una cosa. Un café, te doy hasta un café. ¿Un café querés? ¿Café? ¿Eh? Tomá. Ay, Dios mío. Está costando un poco ser papá, ¿eh? ¿Qué? ¿Te va como una copa? Dejala ahí. Este pozo más raro que yo y que carrizo junto, hermano, ¿eh? Tomá. Ya va, ya va. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Soy adivino? No entiendo esto. ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Te relajás! Quedá tranquilo ahí. Quedá tranquilo. Quedá tranquilo. Quedá tranquilo. Vamos a respirar los dos porque quizás vos te pones nervioso. Y me ponés nervioso a mí también, ¿está? Mirá, estas son... ¿Sabés leer vos? Algo. Algo. Bueno, si usted enseñará lo otro que te falta, Dios mío, ¿eh? Esto va a ser mucho más difícil que te sea. Buscá. Buscá. Delíbre algo para comer. Mientras tanto, yo voy a hacer una lista de... de... de todo lo que vamos a hacer. Hoy una cosa, tengo una noticia muy importante para decirte, ¿eh? Sí. ¿Sos tío, Carri? No, no, no. ¿Qué vas a estar embrazada, Gloria? No, la yegua esa, no. Tenía razón. Vos todo lo que me dijiste es lo que pasó. Es una yegua. No, 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 no. Alquilum... Adopté un... un chico. Un nene. No, no le estoy dando la mamadera. Tiene 15 años. No sabe lo que es. Es... Tiene un carácter, mirá. En eso me vas a acordar de mí. Tiene mucho carácter, pero... Lo vamos a sacar bueno. ¿En serio? Tío. Dale. Sí, eh... Mañana me voy a llevar al cabarulo. ¿Para qué te estoy con él? Oíme una cosa. Este es tu tío, Carrizo. Es tu tío, ¿está? Así que hablá con él. Es alguien muy importante para mí. Después te explica cómo se usa todo eso. Ni para qué y todo eso. Dame un segundito. Ya está. No importa. Comprame uno nuevo. Comprame uno nuevo. Es así acá. Lo que nos sirve es a tirar. Hola. Hola. Yo mientras tanto voy a hacer una lista con todo lo que vamos a hacer. Primero te voy a llevar al cabarulo, después al zoológico y después al pelotero. Ahí te voy a filmar en el pelotero, ¿sí? Te filmo porque tenés que tener esas imágenes cuando eras chico y cuando... Para escuchar, este flaco dice que me lleves al sauna. No sé qué es eso. Mi vida. O sea, lo que es un sauna. Mi vida. Bueno, oíme. Dame, 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 dame. Vamos a ir por tiempo, tranquilo. Esperá, Carri. ¿Qué hacés, flaco? ¿Qué hacés? Anda a bañarte. Anda, te bañás. Y dos veces te bañás. Te parece que estás cagado, por favor. El dolor que tenés. Después te llevo la toalla y la voy a poner en la estufa para que esté calentita la toalla, ¿sí? Bañate bien y si necesitas una ayuda de algo, me avisás, ¿sí? No, no sabés, Carri. Ay, Dios. Sí, me hice acordar al olor nuestro ahí en el reformatorio, ¿eh? No sabés. El olor a linchera tenía, por favor. Sí. Quiero que... Es difícil ser papá Carrizo, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Se me complica, tío. Por el momento me dan ganas de arrancarle la cabeza. Y por el momento lo miro y me vuelvo loco. De amor, digo, ¿no? No, Gil. ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás raro? Salame. Es mi hijo. Oye, me agarrás a la negra y te lo traes para acá, ¿eh? ¿Qué portales? Yo fui, te voy atrás de Pepo. Pepo. Oye, debe haber algún Mariano Moreno ahí. Seguro que hay Mariano Moreno. Lo adornamos, lo adornamos acá y ya, listo. Yo quiero que tengas para acá. Tenemos que comer nosotros con nuestro sobrino, ¿entendés? Yo con mi sobrina, vos con tu sobrino, los dos primitos juntos. Imagínate lo que podés hacer eso, ¿entendés? Así que te venís para acá. Le agarrás a la negra, Carrie, y te venís para acá. Ya estoy imaginando ese momento. Tráetela. Dale. Vamos, formo una linda familia. de la familia. Gracias por ver el video.